Hay casi dos millones de desplazados en la República Democrática del Congo, un país devastado por dos décadas de guerra. El conflicto armado ha dado lugar a una de las crisis humanitarias más complejas y prolongadas del mundo. Unos 20.000 desplazados se han reunido en la ciudad de Luisi, en la provincia de Tanganyika, escapando a la violencia entre los bantúes y pigneos. La ONG francesa Premier Goussons Internacional ha puesto en marcha una clínica móvil aquí para tratar a los niños malnutridos, a los que se les dan cuidados sanitarios básicos. La movilidad es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta el país. Muchas carreteras principales están bajo control de grupos rebeldes armados. En muchos casos no hay ningún tipo de infraestructura. Muchas veces la única forma segura de distribuir la ayuda es por vía aérea. En los últimos 20 años, EcoFlight, el servicio aéreo de ayuda humanitaria de la UE, ha operado en los territorios más complicados del mundo para ayudar a los que más lo necesitan. EcoFlight dispone de seis aviones que operan en Mali, Kenia y la República Democrática del Congo. Y esta vez nos lleva a Kibu del Sur, a la aldea de Colma. Visitamos una feria de alimentos organizada por la ONG ACTAT. En esta zona, el conflicto armado entre el ejército y los grupos de autodefensa causa desplazamientos constantes. Gracias a esta distribución de comida, sobreviven 15.000 desplazados que viven en 15 aldeas cercanas. ¡Gracias!